No sé tú Pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro desbojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú Pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me dijiste Y el momento que con besos construiste No sé tú Pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Con las gentes, mis amigos En las calles Sin testigos No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Si de insomnio yo me enfermo Me haces falta, mucha falta No sé tú Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías A ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce Y más profundo Que puedo irme mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací Que yo nací El día en que te conocí Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así Y así Dejar volar A mi imaginación Ahí Donde todo lo puedo Donde no hay imposibles Que importa Vivir de ilusiones Si así Si así soy feliz Oh Como Te abrazaré Cuanto te besaré Cuanto te besaré Y por eso Y por eso voy Apagar la luz Para pensar en ti Y así Y así Y así Cuanto te besaré Y así Te grito ཁ Tú Lo Que Te 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 Gracias por ver el video